Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy venimos a abrir esta wave. Creo que no es una de las waves más esperadas de este último tiempo, pero la verdad es que a mí me hace ilusión porque tenemos dos figuras de What If, dos figuras de Hawkeye, una figura de WandaVision, que la verdad es que va a estar bastante bien porque van a sacar la figura nueva supuestamente cuando se va a ir. Cuando salga la serie, porque esta vendría siendo la de WandaVision, no es de la serie de Agatha, y las dos figuras de Secret War. Así que bueno, la verdad me hace ilusión porque le tengo mucho cariño a la figura de What If, ya que fue la primera wave que abrí en el canal, entonces cualquier figura que saquen de What If, yo voy a ir, pero de cabeza. De verdad es una wave que le tengo mucho cariño. Y por el lado de Hawkeye, estos dos personajes me gustan demasiado, entonces suman demasiado a la colección. Y por la parte de Secret War, no tengo ningún Nick Fury, así que va a ser el primero en la colección, que eso está bastante bien. Y tampoco tengo ningún Kree, pero esta raza no tengo ninguno, así que esto va a sumar bastante a la colección. Así que bueno, no me alargo más y mejor vamos con el video. Bueno, y antes de comenzar con el video, aquí tenemos a los amigos de Slyke Effect. Creo que este es el efecto donde si toma luz y todo eso, y después en la noche uno lo apaga, se ve fluorescente. No estoy seguro, lo tengo que probar. Es un efecto de Spider-Man. Los muchachos nos mandaron estos de regalo. La mayoría de las veces me mandan efecto y todo eso, porque como compro la wave completa, y yo también aprovecho de pasar el dato. No es una colaboración, pero me mandan esto prácticamente gratis y son bastante buenos. Yo lo ocupo para el expósito y ese tipo de cosas, así que bueno, mejor sigamos con el video. Así que bueno, voy a pasar a ver la primera caja, abrir la figura y vemos sus articulaciones. Bueno, primero vamos a ir con Talos, que la verdad es que es una figura que les mentiría si les digo que la estaba esperando, pero es para completar la colección. La caja viene de esta manera. Son estas típicas cajas que no se puede ver la figura, entonces no hay nada mucho que se pueda decir. Por el costado vemos una imagen del personaje. Por el otro costado, la pieza va. Y está la figura que va a ser de esta wave, que lo más probable es lo que vamos a ver en la segunda temporada de What If. Y por la parte de atrás, la figura con sus accesorios y la pieza intercambiable. Así que voy a pasar a abrirla para que la veamos más de cerca. Bueno, ya teniendo la figura afuera, esta es la figura en sí. La verdad es que no está nada de mal. Tiene un buen rasgo en la cara y todo. La verdad es que se ve bastante bien el cinturón, todo. Pensé que iba a ser una figura más básica aún, pero no está bastante bien. Yo voy a pasar directamente a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, hacia abajo. Punto de articulación en el hombro que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Esto es lo máximo que puede girar hacia arriba, que no está nada de mal. Punto de articulación de bíceps. Dos puntos de articulación en el codo. Muy buena articulación. Articulación de muñeca que gira en 360 grados. Hacia arriba, hacia abajo. Está bastante bien. En la articulación de pecho venimos teniendo esta típica articulación como antigua, donde se corta la figura hacia abajo. Puede articular bastante bien. Hacia arriba prácticamente nada, porque el abrigo no lo deja. Como ven, en esa parte se empieza a poner así, donde se está forzando. Tiene articulación de cadera que gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. En las piernas. Esto es lo máximo que puede articular hacia arriba, que no está nada de mal. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados. Dos puntos de articulación en la rodilla. Y la articulación del pie que gira en 360 grados. Hacia arriba y hacia abajo. Voy a pasar a hacer el cambio de manos. A ver qué tal se ve la figura. Y seguimos con la opinión en el video. Bueno, en opinión a la figura. Es una figura muy simple. Muy poco dinámica. Ahora, ¿qué les puedo decir? O sea, solamente trae ese tipo de manos que son exactamente las mismas manos que trae del color normal. Pero pintada verde. La cabeza se cambia completa con el cuello y todo. O sea, no trae las típicas cabezas que estamos acostumbrados. De que el cuello queda ahí. Sino que por eso se ve tan bien que el cuello se ve verde. Porque cambia todo junto. Eso le quita un poco de movilidad a la cabeza. Y ya, la verdad es que la figura es bien, bien, bien normalita. No es la gran figura. Y es muy poco dinámica. Así que más que eso no puedo decir. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. Bueno, en la siguiente figura venimos a tener a Nick Fury. Por el costado una imagen del personaje. Por el otro costado la va por la parte trasera. Una imagen del personaje con todos sus accesorios. Ya vamos a pasar a ver si podemos poner la figura en distintas poses. Ya que la figura anterior prácticamente nada. Así que bueno, mejor voy a pasar a sacar la figura y la veamos más. Bueno, por este lado venimos teniendo a Nick Fury. Que la verdad es que es una figura que se ve bastante bien. Pero yo no me confiaría mucho. Ya que a simple vista estoy viendo algunos detalles que no me gustan para nada. Pero se los voy a hablar en la opinión. Ya que necesito ver cómo se comporta la figura. Así que mejor vayamos a sus articulaciones. Algo bueno que trae la cabeza es que el gorro se puede sacar. Entonces se lo voy a sacar para poder articularlo. Es simplemente sobrepuesto. Esto es bueno. Esto es muy malo. Creo que con el tiempo se va a ir soltando. Pero bueno. No, se ve bien. La cabeza gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Y hacia abajo. Tiene muy buena articulación de cabeza. Articulación de hombro. Donde gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Son lo máximo que puede articular. Trae articulación de bíceps. Que gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación. En el codo. Aquí ya vemos un problema un poco complicado. Ya que esta es una figura prácticamente nueva. No creo que hayan podido reutilizar muchas cosas. Pero lo más probable es que los brazos lo reutilizaron. De otra figura de Fury. O de otra figura. Ya que tiene dos puntos de articulaciones. A la vista. Esto quiere decir que es una articulación antigua. Tiene articulación de mano. Que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Hacia abajo. Prácticamente. Nada de articulación. Ah, porque va hacia los costados. Menos mal. Podría haber roto la figura. Va hacia los costados. Porque es articulación de mano. Con tipo de pistola. Está bastante bien. En cuanto al pecho. No trae articulación de pecho. O sea. Esto es un poco gomoso. Entonces debería doblarse. Y ya lo agarré la figura de la cintura. Y lo traté de doblar. Y no dobla. O sea. Literalmente le estoy haciendo fuerza. Y no dobla. Eso quiere decir que no trae articulación de pecho. Así que si uno rompe esto. O cualquier cosa. No va a tener la articulación. Es muy muy simple. Trae articulación de cadera. Que gira en 360 grados. Por lo menos. Articulación de piernas. Prácticamente tiene la articulación de piernas muerta. Porque por la gabardina. No logra articular nada. Entonces literalmente. Eso es lo máximo que puede articular hacia arriba. Que es prácticamente nada. Tiene la articulación de muslo. Que gira en 360 grados. Yo no veo la articulación de muslo. Solamente el asiento. Pero gira. Entonces tiene que ser la articulación de muslo. Trae dos puntos de articulación en la rodilla. Y puntos de articulación en la vista. Así que los pies también están. O sea. Las piernas también están reutilizadas. Esto es lo máximo que puede articular hacia arriba. Que no está nada de mal. Pero no es la mejor articulación que hemos visto. En cuanto al pie. Gira en 360 grados. Tiene articulación de tobillo. Que es muy bueno. Articulación hacia arriba. Hacia abajo. Y ya. La verdad es que no es la mejor articulación. Si la gabardina le quitan mucha. Yo creo que ahí. Pudieron haberla trabajado de otra manera. Para que la figura. Tuviese. Un mejor detalle. Ya que este es el personaje principal de la serie. Deberían haber tenido un poquito más. De cuidado. O respeto al personaje. Con este tipo de cosas. Así que bueno. Voy a pasar. A ver sus articulaciones. A ver cómo se comporta. Y pasamos a la opinión. Bueno. En la opinión final. Desgraciadamente. La figura. Por su falta de movilidad. Es una figura. Muy. Pero muy difícil. De posar. Trae estos pies. Que literalmente. Me sacaron de quicio. Porque no logré parar. La figura. Sin esta base. Que yo compré. Que no las probé. En Marvel Legends. Entonces esto es un problema enorme. Ya que. No sé qué ejemplo poner. Un ejemplo gordo. Pero algo que. Lo compras. Para una función. Y no funciona. O sea. Es algo básico. Que la figura. Se pueda parar. Entonces. No. No me gusta para nada. La figura. Si me gusta estéticamente. Pero. En relación a las articulaciones. Deja mucho que decir. Así que bueno. No me voy a. Envolver demasiado en esto. Mejor vayamos a la siguiente figura. Bueno. En la siguiente figura. Tenemos a. Agatha. Agnes. La verdad que no sé si es la mejor figura o no. Pero esa era una figura que estábamos esperando. Es tiempo desde la serie de WandaVision. Por el costado tenemos una imagen del personaje. Por el otro costado la buff. Y la parte de atrás. Los accesorios. Y las cosas que trae. Que al parecer. No trae ningún accesorio. O sea. Solamente trae las partes de la pieza buff. Que esto es un problema enorme. Que está teniendo Marvel Legends últimamente. Es verdad que esta figura se ve con más detalle. Y ese tipo de cosas. Pero no puedes vender una figura. Sin accesorios. Eso es algo que lo deja muy 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 al debe. Así que bueno. Voy a pasar a sacar la figura. A ver qué tal se ve. Bueno. A simple vista. La figura se ve bien. Los colores también. La cara se parece a la actriz. No sé si es la mejor cara o no. Pero. Está bien. Al tacto se ve bien. Los dedos. Los tines negros. Está bastante. Bastante bien. Lo que sí. Ya a simple vista. Veo más de lo mismo. Y lo vamos a pasar a ver ahora. Que veamos sus articulaciones. Así que bueno. Pasemos a las articulaciones. La cabeza. No gira en 360 grados. Porque por esta melena. Es imposible que pueda girar. Entonces le provoca muchos problemas al giro. Articulación hacia arriba no tiene. Por la melena. Exactamente el mismo problema. Hacia abajo tiene. Pero se empieza a devolver. Porque la melena le hace la fuerza. En contra. En cuanto a los hombros. Tiene articulación en 360 grados. Con un poco de dificultad. Con lo máximo que puede subir el brazo. Que está bastante bien. Generalmente nosotros no vemos. Este tipo de articulación en Marvel Legends. Trae solamente un punto de articulación. En el codo. O sea. Solamente puede mover el brazo. En 90 grados. Que es de esta manera. Y gira sobre su base. Que no se puede aprovechar. Por exactamente el mismo problema. Que es como la manga. Está muy maltratada esta articulación. No funciona para nada. La mano gira en 360 grados. La articulación hacia arriba. Que choca con el vestuario. Y hacia abajo. Que ahí sí puede articular. En cuanto al pecho. Trae esta articulación de bola. Que es la misma articulación que traen casi todos los magos que he tenido. Que tienen túnica. Entonces gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Rota sobre su base. En cuanto a las piernas. Las piernas prácticamente están muertas. No tienen articulación. Pero no se puede aprovechar. Porque como esto es duro. Y no le hicieron los cortes. Como para que se pudiese abrir y hacer la articulación. Son lo máximo que puede articular el pie. Y se empieza a ir hacia atrás. Porque el vestido le da esa fuerza en contra. No puede articular la pierna. Por lo mismo. Porque no tiene ningún corte en el vestuario. Entonces prácticamente son articulaciones muertas. Les voy a dar mi opinión. Derechamente. Porque lo más probable es que lo voy a dejar. Solamente con una imagen. De la figura rotatoria. Ya que literalmente no tiene nada. Ningún accesorio. Ni movilidad. O sea literalmente esto es una estatuilla. Es muy 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 limitada. Si. Estéticamente la figura se ve bastante bien. Pero no es nada más que eso. Aunque muy descontento con esta figura. Yo creo que es primera. O una de las pocas veces que he estado tan descontentado con Marvel Legends. Así que bueno. Pasemos a la siguiente figura. Bueno. Veamos si ahora mejora la cosa. La verdad es que esta figura si la esperaba un poco. Porque no tengo ningún camping. Y la verdad es que el camping que quise que era estilo cómics. No lo pude encontrar nunca. Porque está a precios exorbitante. Y no vale la pena comprarlo. Desde mi punto de vista ahora. Ya ustedes si lo quieren comprar. Yo no lo podía encontrar donde vivo que es en Australia. Entonces es imposible. Y bueno. Por el costado tenemos una ilustración del personaje. Por el otro costado la parte de la pieza buff. Y por la parte de atrás la figura con todos sus accesorios. Esta figura no trae pieza buff. Ya que es una figura también que muchos querrían. Entonces solamente trae sus accesorios. Que son la forma de puños. Y el bastón. Está bastante bien. Y la figura en sí. Así que mejor la voy a pasar a sacar. Para que la veamos más de cerca. Bueno ya teniendo la figura por fuera. La verdad es que sí se parece bastante al personaje. Eso sí me gusta bastante. Porque al menos ya está mejorando la cosa. Así que bueno. Voy a pasar a ver sus articulaciones. Para que podamos seguir con la opinión. Y a ver qué tal se comporta la figura. Así que bueno. La cabeza gira en 370 grados. Articulación hacia arriba. Que está bastante bien. Hacia abajo también. No sé si trae articulación de cuello. No. Hay esta articulación como doble. Que son dos bolitas. Está bastante bien. Articulación de hombro. Que gira en 370 grados. Articulación hacia arriba. Son los máximos que puedo articular. Articulación de bíceps. Que gira en 370 grados. Dos puntos de articulación. En el codo. Esto es algo que ya no me gusta tanto. Porque le pusieron. Punto de articulación a la vista. Perfectamente le podrían haber puesto. Punto de articulación escubiertos. En cuanto a la mano. Gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Y hacia abajo. Articulación de pecho. No tiene tan bien. Exactamente por esto. El traje al estar cerrado. No lo deja articular. O sea. Eso es lo máximo que puede bajar. Pero es por las piernas. Y hacia arriba también. No tiene prácticamente nada. Pero bueno. Esto es un detalle. Porque esta figura. Se lo perdono. Vale la pena. Algo que no me está gustando mucho. Es que el blanco de los brazos. Y el del traje. No es exactamente igual. Siento que al de los brazos. Le faltó una mano de pintura más. Porque se nota que eran color. Como piel a lo mejor. Entonces no. No está bien tratado. Pero bueno. Eso es un detalle. Tiene articulación de cintura. Que gira en 360 grados. Esto es lo máximo que puede articular la pierna hacia arriba. Que no está nada de mal. Tiene articulación de muslo. Que gira en 360 grados. Dos puntos de articulación en la rodilla. Está bastante bien. Y el tradicional punto de articulación del pie. Que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Y hacia abajo. Voy a pasar a ponerle el cambio de mano. A ver cómo se comporta la figura. Y seguimos con el video. Bueno. En pocas palabras. La figura está bastante bien. ¿Tiene pocas poses? Sí. Tiene pocas poses. Porque tiene poco accesorio. Y también es parte del personaje. Que tampoco es muy dinámico. Que digamos. O del actor más que nada. Pero la verdad es que. Está bastante bien. Esta es una de las figuras que ya me está subiendo la moral. Que me está gustando bastante. Literal. Va a ir directamente a la colección. Porque se ve bastante bien. Voy a hacerle un mix entre la mano normal y el puño. Para ponerle el bastón. Solamente el bastón tiene el detalle. Que tiene como justo en el centro. Un embellecedor. Y es el que embona con la mano. Para que no se deslice el bastón. O si no se le cae. Así que bueno. Pasemos a la siguiente figura. Bueno. En esta siguiente figura. Tenemos a Yelena Veranova. Mi segundo amor platónico. La verdad es que este es un personaje que me gusta bastante. Y que en la película de. Black Widow. También me gustó bastante. El problema de esa película. Que no nos dejó una muy buena figura. De este personaje. Por eso. Esta era una de las figuras que estaba esperando. Para poder actualizarla. En la parte. De los nuevos vengadores. Que tengo en mi colección. Así que bueno. Por el costado tenemos una ilustración del personaje. Por este costado. La pieza buff. Igual que todas las cajas. Y por la parte de atrás. La figura haciendo una pose. Con la parte que trae. De la figura buff. Y todos sus accesorios. Que esta sí trae más accesorios. Que el resto de los personajes. Así que bueno. Voy a pasar a sacar la figura. Para que veamos. Cómo se comporta. Bueno. Ya teniendo la figura por fuera. La verdad es que la figura. Se ve bastante bien. A mí me gusta. Está bien al tacto. Me gustan los colores de contraste. Y todo. Creo que esta cara. Sí se parece mucho más a la actriz. En relación a la última. Porque la última. Era muy caricatura. O sea. No se parecía en nada. Así que bueno. Voy a pasar a. Ver sus articulaciones. A ver qué tal se comporta. Pero al parecer. Esta figura. Se ve algo mejor. Que el resto. Así que bueno. Pasemos a sus articulaciones. La cabeza. Gira en 370 grados. Sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Que está bastante bien. No es la mejor. Pero está bien. Hacia abajo. También. Funciona. Articulación de hombro. Que gira en 370 grados. Esto es lo máximo que puede articular. Que bueno. En cierta forma está bien. Porque. Hace una articulación de 90 grados. Por lo menos. Ya empezamos con problemas. Porque no trae punto de articulación de bíceps. Trae solamente un punto de articulación. En el codo. Yo no sé por qué. No son capaces de ponerle. Un punto de articulación de bíceps. Y un punto doble en el codo. Esto de verdad. Está muy muy mal. Trae articulación de muñeca. Que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Hacia abajo. En cuanto al pecho. Trae esta típica articulación de bola. Que lo que hacen con esto. Es ahorrarse la articulación de pecho. Y la de cintura. Entonces gira sobre su base. Gira en 360 grados. Pero no trae articulación de cintura. En cuanto a la pierna. Esto es lo máximo que puede articular hacia arriba. Que no está nada de mal. Trae articulación de muslo. Que gira en 360 grados. Dos puntos de articulación. En la rodilla. Que no está nada de mal tampoco. Pero son puntos de articulación. A la vista. Esto es un problema. No trae articulación de pantorrilla. Debería. Ya que trae una bota. Podrían haberla aprovechado. Y la tradicional articulación del pie. Que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Y hacia abajo. Nada de mal. Voy a pasar a hacer las poses. A ver que tal se comporta. Y voy con la opinión de la figura en sí. Bueno muchachos. Por el momento. Yo creo que esta será una de las mejores figuras de la Wave. En cierta manera. Tiene poca articulación. Pero se puede aprovechar bastante bien. Es bastante dinámica la figura. Como ustedes lo pudieron ver. Se puede poner haciendo poses de acción o eso. Es la primera. Creo que la primera pose que le puse. Le puse la base. Porque la verdad es que tiene los pies. Un poco pequeñitos. Entonces al tratar de posarla. Como que no se balancea bien la figura. Y termina cayéndose cada rato. Entonces para no demorarme más. Simplemente le puse la base. Para poder hacerlo más rápido. La verdad es que la figura está bastante bien. Tiene problemas en alguna de sus articulaciones. Pero me deja bastante contento. Solamente creo que me queda entre comillas. Es que las manos son totalmente recicladas. De la figura de Black Widow. De la película. Igual que los palos. Son prácticamente iguales. Y están hechos más como para pistola. Que para los palos. Pero bueno. Se puede ocupar igual. De cierta manera. Yo creo que es una muy buena figura. Esto me está subiendo un poco la moral. Así que bueno. Mejor vayamos a la siguiente figura. En la siguiente figura. Vendríamos teniendo a Goliath. Que la verdad es que se supone que. Vendría siendo como un Ant-Man. O algo así. Si no mal recuerdo. No me acuerdo. La verdad es mentiría. Si les doy alguna información de este personaje. No lo conozco mucho. Y se me olvidó investigar antes. Sé que había leído algo. Pero ya lo olvidé completamente. Entonces. No alcancé a leer. Para saber exactamente. Qué es este personaje. Pero se parece bastante. Al personaje de Ant-Man. Entonces lo más probable. Es que sea una variante. De otro universo. Relacionado. A que en vez de. Encogerse como una hormigas. Crece como. Un Goliath. No sé. Por el costado tenemos. Ahí la cara del personaje. Por acá. La pieza buff. Y por la parte trasera. La figura en sí. Con sus accesorios. La verdad es que no trae accesorios. Solamente trae la pieza. Barra. Así que vamos. De nuevo en bajada. Con esta figura. Voy a pasar a sacarla. A ver qué tal se ve. Y a lo mejor eso también. Nos ayuda a motivarnos. Para la siguiente figura. Bueno. Ya teniendo la figura por fuera. La verdad es que. Al tacto se siente bastante bien. Tiene codos. Y rodillas. Recicladas. Ya que son con punto de articulación a la vista. O estilo retro. Pero la verdad es que. Se me ve imposible. No. Pensar en la figura de Ant-Man. No sé que en este personaje. Voy a terminar buscando. Pero la verdad es que se ve bastante bien. Yo creo que. No tengo mi uso razón. Un personaje de Marvel. Blanco con azul. Y metalizado. Y negro también. Esta combinación de colores. La verdad es que se hace bastante llamativa. Y me gusta bastante. Así que mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza. Gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Hacia abajo. Está bastante bien. La articulación de hombros. Que gira en 360 grados. Son los máximos que puede articular hacia arriba. Está muy bien. Aquí ya tenemos una diferencia. En relación con la figura anterior. Ya que esta trae articulación de bíceps. Yo no sé por qué a la figura anterior. No le pusieron articulación de bíceps. Dos puntos de articulación en el codo. Que lo deja articular bastante bien. Articulación de pecho. Que es esta típica articulación antigua. Que se reflecta de esta manera hacia abajo. Y hacia arriba eso. No tiene muy buena articulación de pecho. Esto me parece un poco extraño. Pero bueno. Tiene articulación de cintura. Que gira en 360 grados. Su cinturón con la G de Goliath. Tiene articulación de pierna. Que esto es lo máximo que puede subir. Que está bastante bien. Punto de articulación de muslo. Dos puntos de articulación de rodilla. Muy bien también. Y el punto de articulación del pie. Que gira en 360 grados. Hacia arriba. Y hacia abajo. Muy muy buena articulación. Voy a pasar a ver que pose lo puedo poner. Y como se comporta la figura. En una de esas. Me da una mejor perspectiva de él. Y puedo hablar algo. Porque la verdad es que. En relación a la figura. Y la pintura está bastante bien. Pero no trae ningún accesorio. Así que voy a pasar a ver. Que poses puedo lograr. Y les dejo la opinión de la figura. Bueno. En pocas palabras. La figura estéticamente se ve muy bien. En relación a accesorio no tiene nada. No sé por qué. Generalmente. Las figuras de Ant-Man. No traen muchos accesorios. Generalmente el cambio cabeza. Y un par de manos. Pero no tienen arma ni nada por el estilo. Entonces no. Sigo pensando que es un Ant-Man. Variable de otro universo. Déjenme en los comentarios. Que piensan ustedes. La figura no está mal. Pero tampoco es de las mejores. Sí se va a ver bastante bien. Con esos colores. Que no son tan comunes. En Marvel Legends. Así que bueno. Pasemos a la penúltima figura. Bueno. Y en la penúltima figura. Tenemos a Gamora. O Warrior Gamora. La Gamora Guerrera. La verdad es que esta es una figura. Que estaba esperando mucho. Mucho. Porque la verdad es que yo no tengo ninguna Gamora. Entonces esta vendría siendo la primera Gamora. Que vamos a tener en la colección. Es verdad que va a ser una Gamora de What If. Pero prefiero eso antes que nada. Así que bueno. La verdad es que me gusta mucho. Por el costado podemos ver una imagen del personaje. Por este costado lo mismo. Que todas las cajas. Y por la parte de atrás. La figura en C. Ya vemos que solamente trae el accesorio. De la espada de Thanos. Y la parte de la pieza Buff. Pero no trae ningún otro accesorio. Esperemos que con eso le baste. Para que la figura se vea. Muy muy bien. Así que voy a pasar a sacarla. Porque yo creo que esta va a ser la mejor figura de todas. Bueno. Y la verdad es que en esta penúltima figura. La verdad es que se ve bastante bien la figura. Yo pensé que iba a ser más mostaza. Pero literalmente es dorado. Eso me parece bien. Ya que esa es la armadura de Thanos. Se ve muy muy bien. Yo no sé de qué tratará el universo de esta Gamora. Lo más probable es que Thanos murió. Y ella heredó el poder o algo por el estilo. O ella mató a Thanos. No sé. Literalmente no sé. Pero la verdad es que se ve bastante bastante bien. No sabemos la historia de este personaje. Porque seguramente va a salir en la segunda temporada de What If. Que aún estamos esperando. Se supone que debiese salir el próximo año. Ya no sé exactamente cuándo. Pero bueno. La verdad es que a simple vista y al tacto se ve bastante bien. Mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados. Con un poco de dificultad por la melena. Pero gira. Que esto es bastante bueno. Articulación hacia arriba no tiene. Por la melena. Pero hacia abajo sí. Porque no lo obstruye nada. En cuanto a los hombros. Gira en 360 grados. Le incomoda un poco por la hombrera. Pero lo hace igual. Tiene articulación hacia arriba. Que es lo máximo. Que no es mucho. Pero bueno. Es algo. Gira el bíceps en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en el codo. Que le da una muy buena articulación a la figura en sí. Esto me parece muy bueno. Tiene articulación de pecho. Que gira en 360 grados. Y gira sobre su base. Ya que es articulación de bola. Con esto se ahorraron la de la cadera. En relación a articulación de pierna. Esta es la más acción que puede subir la pierna. Que está bastante bien. Trae puntos de articulación de muslo. Que gira en 360 grados. Dos puntos de articulación en la rodilla. Muy muy bueno. Y la tradicional articulación del pie. Que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Y hacia abajo. Muy pero muy buena articulación. Esta figura no trae puntos de articulación a la vista. Está muy muy buena. Me gusta. Pero mucho esta figura. Voy a pasar a ponerle el accesorio que trae. Y ver qué poses puedo desarrollar con la figura. Y les dejo mi opinión a ver cómo se comporta. Bueno muchachos. Después de haber grabado. Todas las poses de esta figura. La verdad es que suena muy pero muy buena figura. A mí me gustó bastante. Se comporta muy bien a todos los tipos distintos. De poses que quisimos hacer. Solamente le falta un par de manos intercambiables. Y una cara porque está muy seria. Entonces a lo mejor una cara gritando. O algo así como para poder ponerla peleando. Pero la verdad es que la figura me gusta demasiado. La verdad es muy 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 buena la figura. Yo la recomiendo 100% pero ya es cosa de gusto. Pero sí. Yo creo que para mí desde este punto de vista. Todas las figuras que hemos abierto. Estaba primero. Después la figura de Yenena. Y en la tercera posición la figura de Kimping y Goliath. Así que bueno. Pasemos a la parte final del video. Que no sé si usted es la que están esperando. Pero en la parte de la pieza bafo. Así que vayamos a armar la figura. Bueno muchachos. Y en la parte final del video. Venimos viendo la figura bafo. Que estas son todas las partes que nos dejaron las figuras que acabamos de ver. Así que yo creo que voy a pasar directamente a armarla. Para que puedan ver cómo se ve. No es una figura bafo que yo estuve esperando tanto tiempo. Ya que tengo el Hydra Stroppa. Se llama. Algo así se llamaba. Así que bueno. Lo bueno es que este es Steve Rogers. Así que lo más probable es que lo deje sin el casco puesto. Para que puedan mostrar la cara. Y a lo mejor el casco en una mano o algo por el estilo. Vamos a ver qué tal se comporta la figura. Y tengo la sensación que es un poco más chico que el otro que tengo yo. Que el de Hydra Stroppa. Algo así se llama. Así que bueno. Voy a pasar a armarlo. Y si ustedes quieren ver que hagamos paralelo con otras figuras. Podríamos armar unos pequeños shorts que tengo pensado. Pero depende mucho de los likes y los comentarios que me dejen. Si ustedes quieren ver eso. Déjenme en los comentarios que quieren verlo. Y yo voy a hacer los videos para poder subirlo. Los shorts la verdad son un solo minuto. Entonces es mucho más fácil. Y me queda más fácil editarlo. Ya que lo puedo editar directamente desde el celular. Así que bueno. No me largo más. Y mejor vayamos a armar esta figura. Bueno. Aquí vendríamos teniendo a Steve Rogers. Que ya vi el nombre y se llama Hydra Strumper. Así que bueno. La verdad es que este se supone que es como un traje de estilo Iron Man. Ya que lo hace el papá de Iron Man este What If. Entonces vendría siendo como el mismo traje anterior del Hydra Strumper. Pero como mejorado. Se le sale una pierna. Y sí. Pero mejorado. Por eso también el jetpack es mucho más pequeño de lo que debería ser. La verdad es que la figura se ve bastante bien. Se ve muy metálica. La cara de Steve Rogers se parece demasiado. Eso me gusta bastante. Así que bueno. Está bastante bien asimple esta. Voy a pasar a sus articulaciones. Para que podamos ver qué poses podemos hacer con él. Así que. La cabeza gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Hacia abajo. Muy poquita. El hombro gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Eso es lo máximo que puede articular. Solamente un punto de articulación en el codo. Por eso le da una articulación de 90 grados. La articulación de muñeca que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Y hacia abajo. En cuanto al pecho. Trae esta típica articulación estilo bola. Donde puede girar. Y girar sobre su base. No soy muy amigo de este tipo de articulación. Pero la verdad es que se comporta bastante bien. Para lo que es la figura. La articulación de muslo. Que gira en 360 grados. Sin ningún inconveniente. Un punto de articulación en la rodilla. Solamente puede articular en 90 grados. Y el tradicional punto de articulación del pie. Que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Y hacia abajo. Estoy prácticamente seguro que estos pies. Son exactamente los mismos pies que vimos. En el otro. De la figura. De What If. Así que bueno. La verdad es que no está nada de mal. Voy a pasar a ponerla en distintas poses. A ver cómo se comporta. Y les dejo la opinión final. Del video. Bueno muchachos. La verdad es que la figura no está nada de mal. Pero sí el sistema de posabilidad. No es muy bueno. Ya que la figura no tiene tanta articulación. O sea. Que las rodillas solamente tengan un punto de articulación. Le da una articulación de 90 grados. Entonces cuesta un poco ponerlo. Para que se vea como que va volando o algo así. No hemos visto a este personaje aún. Ya que es de la serie de What If. De la segunda season. Entonces lo más probable es que lo mejor. Esta armadura vuela con los pies tirados. Y no con un nuevo recogido. Entonces por eso a lo mejor puede que no se haya visto. No lo sé. Hasta que no veamos la segunda season. Donde vamos a ver más a profundidad a este personaje. Va a ser un poco complicado ver. Cómo se comporta o cómo se mueve. Así que bueno. Así que bueno. Sigamos con la parte final del video. Bueno muchachos. Aquí tenemos la wave completa. De la figura de Hydra Strumper. La verdad no sé. Cómo llamar esta wave. Porque vendría siendo una wave Disney Plus. Pero ya vendría siendo la segunda creo. La tercera. Ya no sé. Porque es una mezcla de las distintas series. No es solamente enfocada en una. Lo que sí. La pieza buff. Vendría siendo Steve Rogers. La verdad es que la wave está bastante bien. Tiene cosas buenas. Tiene cosas malas. El problema es que siento que las figuras que son buenas están muy buenas. Y las figuras que están malas son muy pero muy malas. Muy mala articulación. Poco cariño en las figuras. Simplemente la hicieron como para completar o algo por el estilo. Eso es lo que siento yo. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Comenten. Compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal. Siganos en nuestra página de Instagram. Y si les gusta el video por favor dejen su like. Su comentario. Ya que me sirve bastante. Y también me sirve para poder entender. Qué les gusta más ver. Si son Marvel Legends. O SH Figuard. Ya que van a empezar a llegar también a hartas figuras de SH Figuard. Me llegaron unas de Aliexpress. Que tengo ahí un video que voy a hacer. Que lo tengo pendiente. Explicando un poco cuál fue mi proceso. Mi experiencia y todo ese tipo de cosas. Y ya. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo video. Chau.